Entonces, señor magistrado, lo que sí también nosotros presentamos en nuestra apelación era una disminución respecto de la caución, porque obviamente yo no percibo lo de antes y en estos momentos estoy acomodándome mis horarios al tema de mi profesión, la abogacía. Quiero indicar también que yo siempre he estado muy inmiscuida en el tema académico, por lo que en un par de semanas estoy publicando mis libros, entonces no tengo ninguna intención de fugar del país y creo que siempre lo he indicado.